Esto es muy fácil, esto solo puede introducirte. Una persecución. Unos ladrones pasan a 72 km hora delante de un coche de policía. Parado. Entonces, ¿qué pasa? Tú no has visto las películas, los policías están con el café, los donuts y eso, y claro, no arrancan inmediatamente. Los policías tardan 5 segundos en arrancar. Y van a 108 km hora. ¿Dónde y cuándo los pillan? No acelera. Esto es un mundo irreal, pero bueno. Y los ladrones no aceleran. Sistema de referencia. Pues los policías están esperando a los ladrones en un un cartel ahí. Una tía ahí desnuda. Vente a la playa Estepona. Muy bonita. Pero desnuda no. Entonces, tenemos los policías y los ladrones. La velocidad la velocidad del policía es yo ya te lo he preparado. 108 km por hora son 30 m por segundo. Y la velocidad de los ladrones que ya han recorrido un casito es de 20 m por segundo. El tiempo inicial de la policía es 5 segundos. El tiempo inicial de los ladrones es 0. Es decir, yo pongo el kilómetro en marcha cuando pasan los ladrones. ¿Vale? Y ahora monto las ecuaciones de los dos. El espacio de la policía es el espacio inicial que es 0. Para mí esto es 0. Más la velocidad inicial. O sea, la velocidad de la policía que es 30 por el tiempo menos el tiempo inicial que es algo que no metimos antes. Como te he dicho, esto no lo mete la gente pero en este problema por ejemplo hace falta. En el resto ya no. Pero en este sí. Y ahora el espacio de los ladrones va a ser el espacio inicial que es 0 más 20 la velocidad por el tiempo. Esto es lo que quiere decir que los ladrones están en la carretera un tiempo T desde que es un monoconómetro y los policías están 5 segundos menos porque arrancan 5 segundos después. Cuando los pillan ¿qué tienen de igual a los dos? Que ocupan el mismo espacio. XP está en la condición. XL Yo antes era XXL ya no. Bueno, de condones sí estoy XXL pero ya ya de los otros no. Un dato yo lo dejo ahí. Y queda 10T igual a 150 o sea que T igual a 15 o sea que lo cogen 15 segundos después. Después de pasar o sea pasan 5 segundos y 10 segundos después ya lo han pillado. Gracias por ver el video.